¿Qué es el efecto de la provincia de Buenos Aires? Desde un peso hasta mil millones de pesos y realmente lo que sufrimos este verano, en la temporada, con los accidentes, con los lutos, las familias destrozadas, me parece que da la pauta de que la situación no da para más. Y todo aquello que nosotros anunciamos el año pasado, porque uno no hace profecías, ¿no? Uno ve que el cóctel explosivo, ¿qué significa? La situación de la ruta, la cantidad de tránsito más, la imprudencia a la hora de manejar, que también es una autocrítica que hacemos los usuarios, significan al final un cóctel explosivo que lamentablemente deja a muchas familias destrozadas. Así que bueno, es de esperar que esto no sea un nuevo anuncio, un nuevo golpe a la ilusión, como tantos hemos tenido por parte de este gobierno, que lo único que hace es anunciar y en todo caso mentir también, porque no lo ha cumplido, y que realmente las obras se hagan de una vez por todas. Mientras tanto, ¿qué van a hacer los usuarios viales en estos días? Mirá, realmente, hoy teníamos una audiencia en La Plata con el Ministro Arlía, que nos convocó el viernes y la suspendió el martes. Así que hasta ahí uno ve la seriedad que tiene el Ministro Arlía a la hora de dar respuesta a la participación y al pedido de los usuarios viales. En el caso particular de Necochea, nosotros estamos planificando y acompañando a la familia Santoro, que realmente tuvieron el golpe trágico, que fue lo del 14 de febrero. ¿Una familia destrozada? Dos familias destrozadas, una de Necochea, de Mar del Plata, la gente de Azul, la mujer de Pergamino, o sea, todo un desastre en la Ruta 88. Por eso vamos a acompañar a la familia, que el día 13, el viernes 13, a las 20 horas, acá en la plaza, va a ser un encuentro donde vamos a manifestar la preocupación y el acompañamiento a la familia, y un decirle que sí a la vida y a la dignidad. Y el día 14 de febrero, que se cumple un mes del trágico accidente, vamos a acompañar a la familia en una caravana a poner una plaqueta, ahí donde fue el accidente, en la Ruta 88, creo que es kilómetro 60 o 65. Así que bueno, en principio esas son las actividades que están plasmadas. Obviamente después vamos a seguir con este tipo de actividades, vamos a exigir al Departamento Deliberativo de Necochea que dé cumplimiento al compromiso asumido el año pasado, en ocasión del inicio de la campaña de la autovía, que fue la creación de una comisión especial para seguimiento del tema de la Ruta 88. Así que vamos a seguir trabajando porque el pueblo nos ha dado la derecha, porque el pueblo nos acompaña, las instituciones nos acompañan a este pedido, y me parece que la situación nos da para más. Gracias. 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 Gracias.